¡Abran la puerta! ¡Ábranla! ¡Somos la policía! ¡Tiren la puerta! ¡Salven a mi hija! No podemos allanar una propiedad, señora. No podemos tirar la puerta. Para eso necesitamos una orden judicial. A ver, su padre está violando a mi hija. ¿Qué parte lo entienden? ¡La está violando! ¡Tiren la puerta ya! Señora, esas son suposiciones suyas y las respetamos, pero no podemos tirar la puerta. Para eso necesitamos una orden judicial. Tiene que ir al Ministerio Público y levante la orden. Y en cuanto la tenga nosotros, entramos inmediatamente a la propiedad. ¿Qué? En lo que yo voy, pongo la denuncia. Me dan la orden de allanamiento. A mi hija su padre ya la mató. ¿Esa es la policía que nos salvaguarda? ¿Ese es el 911? ¿En dónde está la ayuda? ¿En dónde está la emergencia? ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Arnaldo, ábreme la puerta! ¿Qué está pasando? ¡Arcaldo! ¡Anda, no es este que...! Violeta, ¿qué es aquí? ¡Abre la puerta! ¡Arnaldo! ¿Conoce a usted a la señora? Sí, es mi mujer. Ella asegura que usted estaba violando a su propia hija. Pero, amor, ¿eso es lo que les inventó la señora? A ver, oficial, yo lo que más amo en el mundo es a mis hijos. ¿Usted cree que sería capaz de hacerle daño a mi propia hija? Por favor, pasen y asegúrense de que no está sucediendo nada de lo que la señora inventó, por favor. Adelante. ¡Hija! ¡Mi niña! ¡Mi niña! Yo me moriría si algo te llegara a pasar. Yo no te he hecho nada a tu padre. Te amo tanto. ¿En dónde está la niña? Pues en su recámara, dormida, oficial. Llévenos a la recámara de la niña para confirmar que en realidad se encuentra bien y que no le ha causado ningún daño. Con todo respeto, oficial, conozco mis derechos. Y sé que para que ustedes puedan entrar a mi domicilio necesitan una orden firmada por un juez. Pero como no tengo nada que oculta, les abro las puertas de mi hogar. Mi hija está en su recámara. ¿Los acompaño? Por aquí, por favor. ¿Ya viste a Martita? Sí. Y estoy segura de que algo le hiciste. Está dormida. Pero mi hija nunca ha dormido sola. Y mucho menos con la luz apagada. No le hice nada. Solamente la dormí. Orlando me llamó angustiado para decirme que te encerraste en la recámara con la niña. Bueno, este... Si quieres, voy por él, pero... Está dormido. Lo puedo despertar, pero ya sabes que se pone de malas. ¿Ok? Voy por él. Con permiso. Hijo, dime. ¿Tu padre le hizo algo a tu hermana? ¿Le hizo algún daño? No, mamá. No le hizo nada. ¿Cómo de que no le hizo nada? Me llamaste muy angustiado. ¿Te amenazó tu papá para que no me dijeras nada? No, mamá. No amenazó. Me dio miedo cuando mi papá entró a la recámara de mi hermanita y cerró con seguro porque mi hermanita me gritaba llorando, pero luego mi papá abrió la puerta y vi a mi hermanita más tranquila. ¿Y tú cómo, Luc? Mira, aunque mi hijo no lo diga, sé que lo amenazaste y por eso no me está diciendo la verdad. Pero por ello soy capaz de hacer cualquier cosa de todo. Yo también soy capaz de hacer cualquier cosa por ello. Son mis hijos igual que los tuyos. Y no soportaría que nadie les hiciera... ¿Qué te pasa? ¿Lo ven, señores? ¿Tienen alguna duda? Ninguna, señor. Que pase buenas noches y disculpe. Los acompaño a la puerta, por favor. Gracias. Qué bárbaro. Adelante. Orlando, vete a dormir. Mi hijo no se va a ninguna parte. ¿Tú te callas? Ahora mismo me los llevo de aquí. Tú no te vas a llevar a nadie, ¿ok? Orlando, no te lo vuelvo a repetir a tu recámara. Te dije que no se va a ir a ninguna parte. Mi hijo se queda conmigo. ¡Te callas ya! Orlando, te exijo que me obedezcas y que te vayas a tu cuarto. ¡Órale! ¡Orlando! Cállate. Ahora vete de mi casa. Y sin los niños y calladita. Que por ley tengo el derecho de tenerlos en mi casa todos los fines de semana. Así que, órale. Vete. Vámonos. Mira, donde me entere que le hiciste algo a mi hija, te juro que te mato. Mujer loca. Vámonos. ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ábre la puerta, mamacito! ¿También quieres que te la abra yo? ¿Eh? Tú estás enferma. Mira que venir a armarme tremendo escándalo con la policía. ¡Estás loca! No me importa que me humillen. No voy a permitir que le hagas daño a mis hijos, te lo juro. Mira, Violeta. Yo tengo el control, las relaciones, los contactos y el poder. Tú, tú no tienes nada. Solo estás loca. Qué pena, señora directora, pero aquí tiene los cinco meses atrasados de las colegiaturas de mis hijos y ¿sabe qué? De una vez le voy a dejar el resto del año pagado porque serían dos... Perfecto. ¿Por qué no quiero que vuelva a haber un problema como este? Qué pena con ustedes. Yo sé que tienen muchísimas cosas que hacer y que pagar y deudas que cubrir, pero yo creo que con esto va a ser suficiente. ¿Le parece bien? No sabe cuántos requerimientos de pago le envió a su esposa, pero sus respuestas eran que no tenía dinero, que estaba muy mal, que pronto se iba a reponer y que vendría a liquidar todos los meses de adeudos. Ay, Violeta, siempre con mentiras, siempre diciendo... Le agradezco muchísimo que no haya dado de baja a mis hijos. Es que con tantas mentiras, con Violeta, son puros problemas. De hecho, nos estamos separando. Estamos en un proceso de divorcio. Estamos en una batalla legal interminable que... Bueno, al final del día estoy seguro que va a ser para el bienestar de mis hijos. Le quiero pedir un último favor, señora directora. Yo quiero suplicarle que no le vaya a entregar a mis hijos a Violeta. Sí. Y le pido, por favor, que solamente a mi personal de seguridad o a mí nos entregue a mis hijos. Se lo voy a agradecer muchísimo. ¿Sí? Pierdo este cuidado. Muchísimas gracias. No se ve contra. Y aprovechando, ¿no le gustaría a usted hacer una donación para las mejoras del plantel? Sí, claro. Desde luego. ¿Le parece bien esta cantidad? Sí. Para empezar. Ok. Muchas gracias. Carolina y Ota Mojita, que tengan buen día. Susana González. Hola, mis. Buenas tardes. Usted no puede entrar a la escuela, señora. Tiene prohibido el acceso. ¿Qué? Vengo por mis hijos. Sí vinieron a la escuela, ¿verdad? Pero usted tiene prohibido... ¿Qué hace? Tiene restringido el acceso a las instalaciones. Suélteme. No puede pasar. Voy a entrar por mis hijos aunque tenga que pasar por la escuela. A ver, señora, por favor. ¡Orlando! ¡Merta! 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 ¡Merta, hijo! ¡Orlando! ¡Suéltame! ¡Merta! 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 ¡Mi marido se muestró a mis hijos! ¡Merta! Mi cliente actuó de esa manera, señor juez, por la seguridad y la protección de los niños. Su madre nunca ha sido capaz de cuidar de ellos. Por este motivo, mi cliente decidió no devolverle los niños a la señora Violeta, aquí presente. Como datos, señor juez, mi cliente acaba de evitar que los niños sean expulsados de la escuela por falta de pago de las colegiaturas. La señora Violeta tenía cinco mensualidades vencidas. El señor Villafuente lo evitó pagando los cinco meses y liquidando todo el año, por lo que los niños tienen garantizada su educación escolar. Mi cliente, como buen padre, se preocupa por ellos porque los ama. Pregúntele a su cliente si es que ama tanto a sus hijos. ¿Por qué no pago las mensualidades antes? Señora, en este momento estamos tratando de la seguridad física de los niños y con usted no están seguros. Sí, debía cinco mensualidades porque Arnaldo se ha encargado de cerrarme todas las puertas. Pero no tiene por qué secuestrarlos. ¿O sí, señor juez? ¿Tiene su autorización para hacer esos actos? Mi cliente no ha secuestrado a nadie, señor juez. Es tanto el amor que le tiene a sus hijos que lo más importante es su seguridad. Una noche la señora se presentó de madrugada a casa de mi cliente armando un gran escándalo. ¡Arnaldo! ¡Dile al señor juez por qué fui! ¡Dile! ¿La ves, señor juez? Siempre reacciona así. No sé por qué, siempre agresiva, gritando. Y la verdad a mí me angustia mucho mis hijos. Que reaccione así, que no estén seguros. Me da mucho miedo que salga un día de sus cabales y pudiera hacerles algo. Por eso yo le pido. Le suplico, señor juez, que me otorgue la guarda y custodia de mis hijos. Señor juez, sí. Una madrugada sí me presenté en la casa de este señor, el padre de mis hijos. Porque fui a rescatarlos de él. Sospecho que este monstruo violó a mi hija. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde puedes llegar? Para fastidiarme la vida. Para tratar de separarme de mis hijos. ¿Hasta dónde? ¿Y vas a volver a llorar? Señor juez, está actuando. No le crean nada a esas lágrimas de cocodrilo. En su vida ha soltado una lágrima. Violeta, por estas actitudes, por este tipo de arranques, es por lo que has llevado nuestro matrimonio al fracaso, ¿sabes? Señor juez, a mí me preocupa muchísimo que mis hijos estén con ella. Violeta necesita ayuda psicológica. ¡A ver, que yo no estoy loca! Yo no era así, tú me hiciste así. Tengo que defenderme de ti. Tengo que hacerlo. No, abogado. Tengo que decir todo lo que Arnaldo es. Deje que se llevara a mis hijos de buena fe el fin de semana a su casa. Como el señor juez lo dijo. Y él aprovechó para ya no regresármelos. ¡Qué rejusticia, señor juez! ¡No hay! Señor juez, por favor le pido una disculpa por mi clienta. Comprenderá que está alterada. Pues, ¿por qué esta situación altera a cualquier madre? Ella, al fin, como una madre, pues, se preocupa mucho y los defiende con uñas y garras. Pero en tiempo y forma vamos a presentar a las pruebas que van a usted a aclararle todo de que nosotros tenemos la razón. Presente sus pruebas, abogado. Nosotros presentaremos las nuestras. Por favor, señor juez. Aquí tiene las pruebas de todo lo que mi cliente y yo hemos dicho. El pago total de las colegiaturas, cartas de la directora y de las maestras en donde manifiestan que la señora Violeta llega tarde a recoger a sus niños después del colegio. También hay fotos de mi cliente sonriendo feliz con sus hijos y fotografías de las cámaras de seguridad de la casa de mi cliente cuando la señora aquí presente se presentó por la madrugada armando un gran escándalo. Sí, sí fui. Pero a rescatar a mi hija de su propio padre, que la estaba violando. ¡Tú la violaste! ¡Orden! La acusación de violación que manifiesta hacia la menor por parte del padre es muy grave. Por lo que ordeno una amplia investigación de los hechos. Y así también, ordeno tratamiento psicológico para la niña y para el niño. Los menores deben estar con la madre hasta que sepamos después de las investigaciones cuál es el resultado para el bien de los niños. Hoy mismo regresan a los menores a la casa de la señora. Si no acata la orden su cliente abogado, ordenaré su detención. Realizados los exámenes psicológicos y legistas a la menor Marta Alejandra Villafuente Linares y teniendo en mis manos los resultados, declaro que no hay indicio de que la menor haya sido abusada sexualmente. El reporte de la psicóloga fue muy claro. Indica que es usted, señora, quien ha alienado parentalmente a sus hijos. ¿Qué quiere decir con eso, señor juez? Que es usted quien ha puesto en contra de su padre a sus hijos. Por lo que la guarda y custodia de los niños en conflicto, la tendrá el padre. ¿Qué? No, señor juez. ¡Usted no me puede quitar a mis hijos! ¡No se los puede entregar a él! ¡Él es un malvajo! ¡Me quiere dañar! ¡No le puede dar a mi niño! ¡No! Tiene 24 horas para entregar a su padre y los menores. ¡No! ¡No! Los niños huían por el bosque tratando de ocultarse del ogro que los perseguía. A lo lejos se escuchaba el aullar de un lobo. ¡Aú! ¿Y el ogro se quería comer a los niños? Sí, quería comérselos. Los niños en el bosque estaban ante muchos peligros. Ellos querían llegar a la cabaña con su madre. Donde iban a estar seguros. Y los iba a proteger del ogro. El ogro tendrá su castigo. Y no se comerá a los niños. La madre le tenía preparada una sorpresa. No se comerá a los niños y sueñen con ese mundo donde son felices. Perdónenme, por favor. No encontré otra solución. Es la única salida. Antes de que se queden contigo, prefiero que se mueran y no irme yo con ellos. No se comerá a los niños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy pronto, por fin vamos a tocar el cielo. Gracias por ver el video.